Ahí está Javier El Chichorito Hernández hoy en la tribuna, por eso le decíamos que hoy se lo manejábamos como un caso aparte. ¡Qué gusto saludarlos ya con la pelota en movimiento! En este encuentro que le corresponde a la jornada 6 del fútbol mexicano de primera división. Armando Archundia, arbitraje de lupa por cierto, central de este partido. Le asisten Marvin César Torrentera y Cristos Torrentera, son hermanos, por cierto. Y el cuarto oficial, por cierto, es Julio Escobar. Aquí está Jesús Bracamontes. ¡Qué gusto, Pablo! Nuevamente, gran sorpresa la que causa ver a Chichorito. Ni en la banca, en la tribuna, ha de haber tenido algún problema, no sé si ayer o en el viaje o en el justo al calentamiento, pero no puede alinear, lástima, un goleador que andaba, pero de venia. Arranca Xavi Baez por el sector de la derecha, siendo cabriolas entre dos. Está lloviendo en Pachuca. Por ejemplo, el mismo día partido para evitar que vayan a la iglesia, tres atlades, y eso para darles el reposo que necesitan. Entonces, les das, les celebras misa ahí en el hotel, igual la ceniza se les ponga. De repente se le presentó cansancio muscular en la pierna derecha a Javier Hernández. Es el diagnóstico. ¡Qué lástima, Pablo! Por el ritmo que llevaba de gol anotado por partido, la cantidad de goles superó hasta Cardoso, consiguiendo ocho. Y así, mira. Cobra el bofo. Y cobra mal. Por eso el rechace cómodo de la gente del Pachuca. El tiro desde atrás, el tiro de larga distancia en dos ocasiones. Si el primero venía flojito, el segundo parecía la cabeza de un dragón. Iba respirando fuego y esa estela de desolación se la fue dejando en el camino a Miguel Calero, el zurdazo de Botepronto. La pelota que va desviada. ¡Qué rayos saca! Se tira para acompañar la pelota cuando la encuentra en el camino. Por fin la puede ubicar, Miguel. Es un rayo que pasa arriba del palo mayor. Viene a cobrar Damián Manso. Se mueve Mendíbil. La pelota lleva un efecto diferente al que tal vez supuso Ulises que llevaría. Es decir, del manchón penalti o flotadita ahí o con rumbo hacia el arquero. Pero salió, digamos, hacia atrás. Cuando todos corrieron hacia adelante, la pelota vino hacia atrás. Aquí está Cristos Torrentera, el asistente dos. El uno es Marvin Torrentera. Y aquí vemos a Johnny Magallón como lateral izquierdo. O sea, era la gran duda, la gran incógnita. Así va a poder resolver el problema. O sea, como central ya lo habíamos medido muy bien. Seleccionado nacional. Ahora como lateral izquierdo, respondiendo con creces. Algunos de los elementos de seguridad que está por ahí, por atrás, que tienen walkie-talkie. Alguien tiene que haberle dicho desde la tribuna. Está saliendo en la tele. Está saliendo en la tele. Porque en cuanto se dio cuenta que venía el saque de manos, inmediatamente empezó a salir. Le pega el venado Medina, pierna derecha, pelota abajo. Dentro del área. Para el control bueno que hace la gente del Pachuca. Sin embargo, vuelven a salir mal. La pelota regresa. Y regresa al venado. Sigue Alberto. De zurda. Ahora, servicio. El taconazo. Lo metió a Arón Galindo. Después nadie para cerrar la pinza. Y él fuera del lugar que pedía Miguel Calero. Así es como le pegó de lejos. Así es como le pegó potente Patricio Araujo. La pelota que daba pocas vueltas. Y el vuelo. Vigilante solamente de Miguel Calero, ¿no? Claro, él se tiene que lanzar, Pablo. Lo sabes muy bien levantar el brazo. Porque no sabe si puede bajar por ahí la pelota. Y acá viene Damián Servicio. Remate. Mendivil con la cabeza la puso abajo. Parecía que se estaba venciendo y que se estaba pasando Luis Michel. El cáncer, pero sin embargo, recostado a la derecha, pudo quedarse con la pelota. Y hablamos de momentos efectivos que andan bien. Este Mendivil va entre dos. Corre muy bien. Cabecea medio machucado. Se le baja la pelota y no puede hacer contacto bien. Se la tira justo. La parte externa, ¿cómo le lanza? Está haciendo un movimiento a la derecha, Michel. Cuando se encuentra la pelota, o sea. Pero si hablamos de momentos también, este Mendivil trae la mecha prendida. Gran parte de la noche en las salidas. Carga legal, dice Archon. Se tiró a Arellano, es lo que entendió el árbitro. Arranca Damián Álvarez. La chilindrina le acompañan. Manso y Ulises Mendivil. El taconazo para Rojas. Se barrió, se la dejó a Manso. Se acomoda para tirar buena pelota por el centro. Se le escurrió Damián Álvarez. ¡Damián Álvarez! Bellísima jugada. Posiblemente una de las que mejores se tejieron en el primer tiempo. Y se le escabulló a Damián Álvarez. Qué buena jugada. Queda la duda por ahí si estaba adelantado. Cuando la estaba pidiendo, mira, el taconazo. Está justo. No sé si levanta la bandera. No, porque este está totalmente adelantado. Un par de metros allá está. Por eso se enoja y tira la pelota, Leos. Porque no se la vieron antes. Ahí, mira, qué coraje. ¿Qué culpa tiene la pelota? Se va a tener la sintonía de Telefutura. Ahora, vamos. No se ha encharcado la cancha también. El tren debe ser muy bueno aquí en Pachuca. Allá va el Guadalajara. Centro con efecto. ¡Bofo! Se equivocaron los dos. Se equivocó el defensor del Pachuca que resbala y cae. Y el Bofo que recibe mal a Párez. El Benao Medina. Sigue Benao. Toca, se la devuelven. Se metió el Benao. Lo jalonearon dentro del área. Si se hubiera dejado caer, te aseguro que le marcan el penalti. Sí, porque lo venían jaloneando de la camiseta. Pero aguantó hasta el final de pie. Digo, bravo por el aspecto deportivo del Benao. Pero si se deja caer en la penalti. Es la camiseta y el brazo. Es un jalón que mantiene, que aguanta ya dentro del área grande. No se da cuenta. Aquí ya lo habían soltado. Y aquí pide una mano sobrecaída. Que no hay intención. La pelota se le enreda totalmente ahí a Mustafal. Al final acaba rompiéndola como pudo. Pero ya no soltaron. Sí, va agarrando lo del brazo derecho ahí al venado. Pero también hay que... ¡Tiro a gol! ¡Gol! 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 ¡Allá va Báez! ¡Allá va Báez! ¡Le pegó Báez! ¡Y ha conseguido un golazo! ¡Le pegó con alma, vida y corazón la pelota arriba! ¡Se fue a incrustar cerca del palo izquierdo en su unión con el travesaño del arco de Calero! ¡Está ganando el Guadalajara! ¿Dónde la puso? ¡Qué riflazo! Habíamos recalcado la insistencia de buscar hacer daño con pelota afuera del área. Nuevamente aquí nos sorprende Báez. Nos sorprende a nosotros. Vea cómo hay un rebote. Lo encuentra sin pensarla mucho. La pone el puro ángulo superior izquierdo de Calero. Que se tira por acompañar la potencia y colocación. Sin dudarlo mucho. Mirante el rebote llega a la toca. Cómo se va abriendo la pelota. Toma un efecto extraordinario. ¡Qué golazo! 1-0. Era necesario esto para abrirlo más. ¡Así va la pelota! Y aunque suene raro. ¡Así va Báez! ¡A pegarle de pierna derecha! ¡Y conseguir este bellísimo gol! Casi cinco años. Su primer gol en la primera división de Ulises Mendíbi. ¡Qué jovencito se veía! Este es el disparo del Bofo. Media altura. Palo derecho de Calero. Que tiene que ir con todo para buscar hacer contacto con la pelota. Pero va para afuera. Sale el Tepa Solís. Edgar Iván. Cortito. Equivocó el Bofo. Aparece Muñoz Mustafa. Damián Álvarez. Bala chilindrina. Allá lo espera el monje Mendíbil. Quedó muy larga. Iba para adelante. La pelota le quedaba atrás. Controlando bien. Poniéndole pecho a esa bala. Paúl Aguilar. Lo mide nomás el Tepa Solís. Sale marcando Johnny Magallón. A este que es la chilindrina Álvarez. Va Damián. Por el centro. Aguilar. Más hacia atrás. A ver Luis Montes. Sigue Luis. Sigue Luis. Sigue Luis. Y ya la perdió Montes. ¿Qué volante tiene por ahí Chivas? Tendría que sacar a un delantero más para retomar el medio campo. Arranca el Bofo. Gente por izquierda. Por derecha. La entregó. No hay fuera de lugar. Bravo. Bravo pero calero. El arquero salió y se la jugó en serio. Fue abajo. Le achicó. Apretó los dientes. Pero dejó los ojos bien abiertos. Entendió que la portería es como un castillo sin puertas. Que hay que defender con el corazón. Y con los guantes por delante. Y la sacó. Que desviada primero la del Bofo. Como aquí queda lastimado por la manera como va a pelear. A puntearla para que se le acomode a su compañero Mar. Que conduce. Prepara con toda la libertad. Ya no la alcanza. No hay que intentar cruzar ahí a Calero. Que achica muy bien. Le pega en la parte superior del brazo suficiente para desviarla. Mano a mano. Que hoy gana Calero en gran forma. Tercer tiro de esquina para Chivas. Lodosa la pelota. Así todo se anima a viajar al área de los Tuzos.